Desde el 28 de febrero al 3 de marzo, el Salt Palace Convention Center espera más de 25 mil asistentes a la conferencia más grande del mundo en historia familiar conocida como Roots Tech, que se llevará a cabo aquí en la ciudad de Salt Lake. Se esperan además alrededor de 50 mil participantes en línea que estarán formando parte de esta convención a través de un sistema de transmisión en vivo. Una de las participantes que se encuentra programada para dar un discurso es la cantante Natalia Lafourcade. Entre algunos otros, uno de los eventos más esperados es el día sábado 3 de marzo donde habrá un evento completamente gratuito y donde autoridades de la Iglesia Sud estarán compartiendo un mensaje con los asistentes.